Esther Cuesta. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días, colegas, asambleístas, pueblo ecuatoriano. Y un saludo especial a los ecuatorianos fuera de la patria, a los ecuatorianos que están retornando desde Ucrania, sobreviviendo la guerra, y seguiremos pendientes de que su retorno sea digno, de que tengan las oportunidades de continuar y culminar sus estudios, le guste o no le guste a algún funcionario. Quiero decir también, Presidenta, que la suscripción del Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la República Popular China se realizó el 17 de noviembre del 2016 en la histórica visita al Ecuador del Jefe de Estado Chino, Xi Jinping. Y constituye una parte integral del paquete de acuerdos y convenios que conforman la política de cooperación internacional del Ecuador con China. Algunos de nosotros recordaremos esa histórica visita del presidente Xi Jinping. Por lo tanto, este Tratado de Extradición no se explica de manera aislada como se presenta en el informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, sino en el marco de una estrategia global de cooperación. Me permito aquí, Presidenta, realizar esta amable observación al equipo de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana para que en el futuro, de aquí en adelante, puedan elaborar informes que den cuenta a este pleno del marco integral en el cual se inscribe cualquier tratado internacional que deba pasar por aprobación parlamentaria. Es en esta perspectiva que se planteó la Estrategia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, enunciada en la Constitución de Montecristi, en un orden global multipolar, con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y para fortalecer las relaciones horizontales entre los países hacia la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural. Es dentro de esta estrategia que se enmarca este Tratado Internacional de Extradición, cuando obviamente teníamos un canciller con conocimiento en relaciones internacionales y derecho internacional público. La participación de China se ha concentrado de forma prioritaria en el desarrollo de los sectores estratégicos del Ecuador, como el hidrocarburífero energético y el minero, como también el incremento de materias primas, mientras que las exportaciones de Ecuador que realiza a China se concentran aún en productos primarios. Quiero aquí recordar algunos de los proyectos que ha realizado China en el Ecuador con una inversión sin precedentes. La construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, la construcción del proyecto Villanaco, la construcción del proyecto hidroeléctrico Minas-San Francisco, que aporta el Sistema Nacional Interconectado de 275 megawatts de potencia, la hidroeléctrica del Citanizagua, la represa hidroeléctrica sopladora, entre otras. Quiero aquí recordar la inversión histórica de China en el Ecuador de 11.274 millones de dólares para la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía, de lo cual el ex vicepresidente Jorge Glass fue un punto importante, fundamental de la energía que gozamos el día de hoy en el Ecuador. Mientras mi niñez fue de apagones, hoy exportamos electricidad a Perú y Colombia, que significó que en el año 2019 ingresen 68 millones de dólares a las arcas nacionales y en el 2020 55.5 millones de dólares. Y también ha significado el ahorro de más de 600 millones de dólares en importaciones de petróleo. La cooperación con China ha sido fundamental para los intereses ecuatorianos, con respecto a proyectos que en la actualidad se encuentran en desarrollo, como la construcción de hidroeléctricas y plantas eólicas generadoras de energía, que aportan un ahorro sustancial en el gasto corriente, contribuyendo a mejorar la calidad del ambiente de nuestro país, optimizando nuestros recursos naturales, consumiendo un porcentaje importante de energía menor con relación a los combustibles fósiles. Sobre el Tratado de Extradición con la República Popular China, debo insistir que constituye un mecanismo complementario de cooperación penal internacional. La concepción moderna de extradición se inició en el siglo XIX, la persecución ya no sería por los delitos políticos, sino delitos comunes. La Revolución Francesa fue determinante para garantizar los derechos y libertades de las personas y limitar la persecución por delitos políticos. La nueva concepción de la extradición establece requisitos por los cuales el Estado requiriente debe demostrar los hechos, fundamentarlos y justificarlos conforme el Tratado. Además, el listado de los delitos por los cuales una persona es extraditable o no, se encuentra mucho más detallado. También se estableció el principio de reciprocidad que consta en este tratado, reciprocidad de obligaciones que se involucró a los poderes judiciales de los Estados para que decidieran al respecto. En Ecuador, quisiera recordar que la extradición se consagra en la Constitución de 1928 y se va modificando en las constituciones subsecuentes. Y en la actual, en el artículo 79, se establece claramente que la extradición de un ecuatoriano no se concederá jamás. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. El informe sobre el Tratado de Extradición entre el Ecuador y China cumple con los estándares constitucionales fundamentales y no constituye un mecanismo de persecución política, puesto que cada Estado parte tendrá el derecho de denegar la extradición de sus nacionales y a petición de la parte requirente se compromete iniciar un proceso judicial para establecer responsabilidad penal en su territorio. Dar paso a la extradición si la acción u omisión penal cometida por la persona constituye delito en la legislación nacional y sea sancionado como una pena privativa de libertad por un periodo mayor de un año. Negar la extradición si la parte requerida considera que se trata de un delito político, un delito de carácter militar o ha concedido asilo a la persona requerida. También este tratado establece los canales de comunicación, los requisitos que se debe cumplir, regula la detención provisional de la persona requerida, su entrega, tránsito, costos, la situación de los bienes que evidencian el cometimiento de la infracción, la modificación y terminación del tratado. Por lo tanto, Presidenta, colegas asambleístas, el Tratado de Extradición entre la República Popular China y el Ecuador forma parte del paquete de acuerdos internacionales en el marco de una estrategia de cooperación internacional entre el Ecuador y la República Popular China, lo que ha significado una importante inversión para el desarrollo del país desde el año 2007. Por lo expuesto, confío que el día de hoy, Presidenta, aprobaremos el Tratado de Extradición entre la República del Ecuador y la República China de manera unánime para su posterior ratificación por parte del gobierno. Muchas gracias.